Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal Diboneos, en esta ocasión les traigo un diseño en baby boomer con efecto holográfico, esperando que a ustedes les guste y como pueden ver aquí les muestro las mezclas que vamos a estar utilizando, que en este caso son de mi colección, vamos a estar utilizando la rosita esa bajito y esta que es la opal, con estas dos mezclas vamos a estar realizando lo que es el baby boomer y el diseño entero para este vídeo, esperando que sea de todo tu agrado y que si quieres y te gusta el diseño le regales un like, comentes, te suscribas en la parte de aquí abajito donde está el botoncito rojo, no cuesta nada y cliques la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un vídeo te llegue a ti la notificación y así no te los pierdas y si quieres ver más vídeos como estos pues adelante suscríbete y bienvenidos al canal, aquí estamos poniendo la primera perla en el área de peralte y la estamos llevando hasta el número deseado que es el número 7 como ya saben yo costumbro hacer las uñas en este largo porque es como que se me afigura o se me hace que se aprecia un poco más lo que es el diseño, recuerden que ustedes o tú pueden hacer el diseño del tamaño que ustedes escojan desde el 1 hacia adelante, son dos colores los que vamos a estar haciendo solamente, con dos colores vamos a estar haciendo el diseño, perdón solamente, así que no pasa nada si lo haces del número 1, número 2 o en adelante, aquí estamos poniendo la última perla para acomodarlo y hacer la punta coffin, como ya saben ustedes esta punta es la que a mí más me agrada para hacer los diseños aquí en los vídeos y traérselos a ustedes compartiéndoselos y este pues aquí pusimos la otra perla en el área de peralte y la estamos difuminando ligeramente hacia punta también te quiero decir que si quieres saber cómo se hacen esta mezcla, aquí en la descripción del vídeo te estaré dejando un vídeo donde muestro cómo se hace esta mezcla, la mezcla humo y la mezcla, la mezcla blanco con, así como transparente blanco leche, algo así le puse, entonces aquí en la descripción del vídeo te estaré dejando también lo que es ese vídeo, aquí ya pusimos la última perla en el área cutícula y aquí estoy retirando lo que es el exceso que me pude haber pasado hacia área de piel para no tener o no sufrir de levantamiento prematuro y aquí en esta uña que es la uña del medio vamos a estar haciendo de igual manera la misma técnica en baby boomer, esta es mi manera de yo hacer la técnica baby boomer, yo sé que a lo mejor no es la mejor, no es la más bonita pero es mi manera y es a mí como a mí me gusta y espero que también a ustedes les guste y les agrade bastante, muchas gracias por todos aquellos comentarios que han estado dejando en mi canal, en cada uno de mis vídeos, gracias por su tiempo por el tiempo que se toman de ver mis vídeos, por todas aquellas personas que dicen que les gustan y les agradan mucho los vídeos míos, muchas gracias, yo estaré subiéndoles más vídeos como ya les dije a diario porque en el vídeo anterior creo que les puse o les comentaba yo que si como querían que subieran los vídeos si a diario o cada tercer día y ustedes me dijeron que la mayoría me dijo que a diario entonces yo les voy a estar haciendo vídeos a diario, eso es algo que me gusta hacer, es algo que me apasiona y con mucho gusto yo les comparto mis ideas para que ustedes se realicen su set y que tomen lo que les sirva de cada vídeo que yo les subo, si quieren agarrar los tips que yo les doy, adelante y pues aquí vamos a continuar con el diseño, aquí pusimos la perla de este color rosa traslúcido, no es un rosa fuerte es un rosa traslúcido y con este vamos a hacer lo que es el efecto baby boomer recuerda que cuando vas a poner la perla en área de cutícula hay que ponerla hay que ponerla más húmeda que las perlas anteriores que hayamos puesto en peralte o en área de punta, puesto que esta es para difuminarla, para que nos ayude a barrerla pero a la misma vez es para seguir área de cutícula, recuerda poner tu dedito a 45 o inclinado hacia abajo para que la misma gravedad te ayude a que el producto corra hacia punta y no te corra hacia piel y no sufras de levantamiento también te sugiero que cada vez que vas a hacerte unas uñas acrílicas te pongas una capita de acrílico cristalino en la uña natural para que así no se te pigmente la uña y a la vez te ayude a que el acrílico se adhiera mejor a tu uña ya que el acrílico cristalino es puro, no tiene ningún tipo de pigmento y hace que se adhiera más a la uña natural y te duren mucho más tus uñas aquí vamos a estar encapsulando, como pudieron ver puse la primer perla en área de peralte y aquí más arribita del peralte puse la segunda perla este es un ligero encapsulado, no encapsule así como es debido porque yo le di casi el grosor suficiente con las otras dos mezclas ya que son sólidas y no tienen ningún tipo de brillitos que me pueda llevar al momento de limar solamente encapsule ligeramente ese es un tip que te doy también que cuando pongas colores sólidos si puedes, puedes darle el grosor suficiente con el acrílico sólido y ya nomás dar una ligera encapsulada y así te estarías ahorrando bastante tiempo en tu aplicación aquí como pueden ver solamente apliqué dos perlas y listo ya después de esto vamos a empezar a limar voy a limar con esta lima 100-100 que es un grano agresivo que es con lo que regularmente nosotros limamos los faldones puntas y la superficie de la uña es de la marca MC y la verdad a mi me gustó bastante esta lima porque la verdad si me ha funcionado a mi en lo personal bastante aquí ya estamos dando estructura y uniformidad o cuerpo a la uña ya para dejarla estructurada y empezar a pulirla vamos a estar dándole muy bien hay que limar muy bien hay que dejarla lo más perfecto que se pueda para el momento de poner el finalizador el gel finalizador no nos queden hoyitos, grumitos o bolitas aquí ya estamos dándole el pulido y recuerda amiga y amigo que me están viendo y que me regalan su tiempo sus 15 minutos o 10 minutos de video que se toman ese tiempo para ver este video recuerden que en la descripción del video les voy a dejar el link de la tiendita donde yo compro mis materiales para todas aquellas personas que me pregunto donde las compro, donde los obtengo aquí en la descripción del video les estoy dejando el link de la tiendita y les voy a dejar también adicionalmente el número de teléfono para que manden el whatsapp si creo que un whatsapp o pueden hablar por teléfono para que les atiendan más rápido y así estén obteniendo sus productos que la verdad sus productos son de muy buena calidad y están a muy buen precio son accesibles a nuestra economía bueno aquí les mostré el efecto holográfico con el que vamos a estar haciendo el dicho efecto y aquí con el dedo lo intenté poner porque vi que nuestra amiga de las Creation Nails ella lo aplicó una vez así con el dedito pero yo no pude entonces lo que hice es agarrar mi esponjita y empezarlo a frotar así como pueden ver ahí hay que frotarlo bastante bien para dejarlo uniforme y al último con el puro dedito lo aplané bien así como para que se pegara bien a lo que es el gel después de esto lo metí a la... no, después de esto le puse gel y lo metí a curar a lámpara pero de todos modos al final del video cuando le estoy poniendo el gel a las demás uñas le vuelvo a poner otra capita para que cubra mejor y proteja mejor el efecto aquí vamos a hacer una decoración súper sencilla súper básica es un número cristal número 20 en el centro de la uña y a cada lateral un número 8 esta misma decoración vamos a estar haciendo en todas las uñas bueno en tres uñas y en la del dedo índice solamente le hice una florecita así como de tres pétalos muy básicos y le pegué algunos cristales uno en el centro y algunos alrededor aquí como pueden ver la uña el efecto como se ve así media media rarita pero al finalizar le voy a poner la segunda capa de brillo ya para que quede terminada esta uña y proteja bastante el efecto recuerda que cada vez que ustedes terminen un set hay que darles un ligero masaje a la clienta en el área de cutícula con su aceitito de cutícula para hidratar esa zona por todo el estrés que se lleva el dedo de toda la aplicación de una hora a hora y media que se tardan en hacer las uñas acrílicas aquí como les dije en el dedo índice aquí estamos pegando los últimos cristales y ya después de esto paso a mostrarles lo que es el gel finalizador que yo uso que es el de Fantasy Neos para hacer para hacer el terminado final de este diseño esperando que les guste bastante que se suscriban al canal comentan da like si te ha gustado si no te ha gustado ni te tomes el tiempo de dejar tu dislike mejor vete de aquí y este y pues espero a todos a todas aquellas personas que me apoyan y las que me quieran apoyar bienvenidas y muchas gracias de todo corazón por tanto cariño y apoyo que le han estado dando aquí a su servidor Divo Neos y yo espero traerles un video en diario ese es el resultado final esperando que te haya gustado soy tu amigo Divo Neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta un próximo video Shaito Valdés